Solar Decathlon es una competición internacional que inicialmente organiza el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Energía, para promover la energía solar incorporada a las viviendas y promover viviendas más sostenibles alimentadas exclusivamente por energía solar. Es una competición para universidades en la que los estudiantes tienen que desarrollar y construir prototipos de viviendas de alta eficiencia energética, incorporando sistemas innovadores de lo que va a ser la tecnología de los edificios de mañana. Las universidades no compiten por un premio material, compiten por el prestigio, compiten por convencimiento de que están contribuyendo a hacer un mundo más sostenible y compiten porque el tema de investigación es un objetivo fundamental de la universidad y por lo tanto es un reto para cualquier universidad participar en una competición como esta. Los tres objetivos con los que trabajamos son básicamente, por un lado, el generar conocimiento, generar innovación y transferir todo este conocimiento nuevo a los profesionales y a la industria. Aprovechar el interés social y mediático que despierta el evento para sensibilizar a la población, a la gente, el buscar dar continuidad a todo este conocimiento generado y a toda esta dinámica en los años sucesivos. El solar Decathlon Europe tiene 10 pruebas, de ahí lo del Decathlon. Las 10 pruebas que tenemos son arquitectura, ingeniería, eficiencia energética, que esta es una prueba nueva del 2012 que no estaba en el 2010 y que no tiene los americanos. Tenemos una prueba de balance energético-eléctrico, valorando la energía que inyectas a la red o coges de la red. Tienes una prueba de condiciones de confort, condiciones de funcionamiento de las casas. Tienes una prueba específica de comunicación y sensibilización social, por ejemplo. Hay otra prueba que tiene que ver con la viabilidad de mercado y la industrialización. Hay una prueba específica de innovación y hay una prueba de sostenibilidad, que tampoco tienen los americanos, que para nosotros también es fundamental. El tipo de casa que podemos ver en la Villa Solar son viviendas unifamiliares, del entorno de 80 metros cuadrados, más o menos. No es una tipología que se quiera promocionar, sin embargo, a efectos de la competición, es la única forma de hacer la competición viable. Entonces, son casas individuales, singulares, muy atractivas, muy tecnológicas, muy eficientes, alimentadas exclusivamente por energía solar y con muy poco consumo energético. Realmente lo que se promueve es la innovación de tecnologías, de sistemas, pensando en que luego se puedan incorporar, no solamente ya la construcción de edificios, de viviendas normales o de edificios de cualquier tipo, sino incluso a la rehabilitación energética del parque inmobiliario que tenemos, que es donde va a estar el futuro de la construcción en España. Porque la rehabilitación energética creo que es donde está el mayor potencial de ahorro energético del país, ahora mismo, y donde está el futuro de la construcción en España. Sistemas innovadores, muy eficientes, que sean muy económicos, que permitan, a bajo coste, reducir el consumo energético de los edificios existentes. Creemos que los tiros van por ahí, la apuesta clarísimamente de investigación va por ahí, y el solar de Cazlon, con el enfoque en las tecnologías, también apunta en esa dirección. Yo creo que hay interés social, pero hay sobre todo interés profesional. Cada día más arquitectos, ingenieros, están plenamente conscientes de que el futuro va por aquí, por hacer viviendas más sostenibles, más eficientes. La sociedad se está convenciendo de que es esto lo que necesita el país, la Unión Europea, la humanidad, hacer edificios, ciudades mucho más eficientes, que requieran menos energía, que sea más sostenible, menos recursos naturales. Un edificio que sea eficiente y sostenible te cuesta lo mismo que un edificio tradicional mal hecho. O sea, no supone un sobrecoste el hacer un edificio eficiente, quizá un poquitín más si invertimos en aislamiento, en más aislamiento, que es una magnífica inversión. La energía solar, la instalación la amortizas en 8 o 10 años, con los costes actuales, y tienes otros 20 años de beneficio neto. Y luego, un edificio, de hacerlo tradicional, poco eficiente, como lo hacemos siempre, a cuidar cuatro detalles, o sea, no digo complicarse mucho la vida, cuidando cuatro detalles, ahorras un 30% de energía durante toda la vida útil del edificio, al mismo coste que haciéndolo mal.